Montajes Torres en techos, los mejores. Comunicaste con nosotros al 097-230-299 o al 091-831-141. No cobramos por sacar tu viejo techo. Montajes Torres en techos, los mejores. Isaac, nos queda un minuto. Te pido un concepto por cada uno, en función de lo que en principio hoy serían los candidatos. ¿Un concepto de barrera? Yo no opino de las personas. Pero no le pasa nada del dirigente. Yo lo conozco. A ver, todo el mundo conoce a Jorge Barrera. Sabe de su valía y de su capacidad técnica. Que aparte es político. ¿Y es político? Se mueve políticamente. ¿Rulio? Y Rulio es un muchacho bien trabajador. Que, en mi opinión, todavía le falta algo de experiencia, pero que es una persona muy trabajadora y que se mete, que trata de ir hasta... trata de concretar cosas. Trata de concretar cosas. A veces se puede y a veces no se puede. Es una persona valiosa también para el club. ¿Trochansky? Casi no lo conozco. Fue presidente del sindicato médico. Yo supongo que siendo presidente del sindicato médico, manejando ese monstruo, no debe ser alguien que no sepa administrar, no sepa negociar. Más bien debe saber todo eso. Bien. ¿Areco? Y Areco es... Yo creo que es... A ver, Areco hoy por hoy es casi un amigo. Es un amigo. Casi es un amigo. Pensé que ibas a decir el futuro presidente de Peñarón. Bueno, yo creo que... Espero que se hacía. Pero, a ver, Areco es un... Es una persona que sabe... Primero, es un empresario... Es un empresario exitoso. Sabe manejar grupos. Es un líder que trabaja. Que deja trabajar. Y que... Sabe... No solo manejar grupos. Sabe trabajar en grupos. Que eso para mí es la clave de la historia. Nosotros tenemos una estructura, pero no una superestructura. Una estructura de... Un método, una forma definida de cómo funcionaría el consejo directivo. Con asignación de áreas diferente a la actual. Más directa. Más personalizada. Con menos gente involucrada en cada área. Pero con reportes dentro del consejo. Bien.